¿Pero qué les parece si ahora celebramos juntos a la hija de Tony O'Grannens? ¡Hola, Emily! ¡15 años! ¡Hola, mamá! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Lista para la fiesta? ¡Sí! Va a ser una fiesta diferente, ¿eh? ¡Ahí se fue! ¡Ahí viene por ahí! ¡Bueno! Desde aquí le cantamos... ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you, Emily! ¡Happy birthday to you! ¡Qué bien! ¡Gracias! En este cumpleaños, tu papá te va a regalar lo que sea. ¡Pide, pide, que se gaste el dinero! ¡Cardi! ¡Cardi! ¡Ya le voy a dar clase de conducir el viernes por primera vez! ¡Pide! ¡Este es el momento! ¿Qué quieres? ¡Carro! ¿Qué quieres? ¡No le haga mucho caso a yo, Mari y mamá! ¿Necesita un champelán también, ¿no? ¡Para la fiesta de 15 años! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hablamos de eso luego, Carlitos! ¡Llévame suave, ¿no? ¡Bueno! ¡Felicidades! ¡I love you! ¡Gracias, soltero! ¡Muchas gracias por estar con nosotros! ¡Mañana en Despierta América! ¡Cuídense mucho!